La figura de inspección policiaca sin orden judicial o ministerial quedó aprobada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días. Esto significa que elementos policíacos que crean que así lo amerita pueden llegar a su domicilio o a su auto a investigarlo o a detenerlo. Y aunque la Suprema Corte aclaró, incluso a través de redes sociales, que esta figura se puede llevar a cabo únicamente en casos de sospecha razonable, investigación o flagrancia, esto ha generado una gran polémica y descontento en varios sectores de la sociedad y del ámbito jurídico que se preguntan quién aplicará el criterio para realizar este tipo de acciones o si las corporaciones policíacas abusarán de ello. Si bien es cierto que cientos de delincuentes se escudan en la defensa de sus garantías individuales argumentando detenciones ilegales o abusos en su persona, también es una realidad que malos policías o agentes de seguridad ya abusan de su uniforme y sin permiso alguno cometen allanamiento de morada. La aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene a significar una línea muy, pero muy delgada entre lo que puede ser una acción legal y un abuso de poder. Esperemos que esta situación no se salga de las manos y que las decenas ya de quejas ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos en contra de policías por este concepto no se incrementen debido a esta aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es esta institución precisamente la que está aprobando las acciones, es la máxima autoridad a la cual se podría acudir en México.